Este conocimiento público, la supuesta agresión que sufrió Marta Quiñones por parte del ex conviviente. Ya esto está en manos de abogados. Aquí está el abogado Ruález. Coméntame Martita. Claramente tuve que venir a buscar un abogado de confianza. Me va a asesorar y me va a defender de este ataque, de esta agresión, intento de asesinato, porque yo lo sentí, yo lo viví delante de mis hijos. Él ya estaba armado, me iba a puñalar, lanzó, en los videos se puede ver que me lanza tres puñaladas y gracias a la misericordia de Dios, a mi madre, a la gente que actuó, no pudo realizar su cometido. Abogado, ¿cómo podríamos denominar todo lo que ha pasado? Ya se ve la intención, premeditada, porque me ha manifestado que ha tenido un arma corto punzante detrás, en su cintura, con el objeto de matar justamente a Marta Quiñones. Pero no se pudo dar, por tanto, intento de femicidio. Este femicidio, pero en el grado de tentativa. Y es aquí donde realmente vamos a llevar todos los elementos de convicción a la fiscalía, ¿para qué? Para que se haga justicia. ¿Por qué Marta no se ha divorciado hasta el sol de hoy? Desgraciadamente, sí, todavía estoy casada, pero ya también quiero pedirle a mi abogado que me ayude para hacer todo el trámite, divorciarme, del todo desligarme de esta persona. Porque yo le respeto su espacio, yo respeto la decisión de él de formar su hogar. El tiempo conmigo pasó, yo tengo mi hogar y lo disfruto. Eso es lo que yo iba, porque tú ya hiciste tu vida, ¿por qué no tramitaste este divorcio hasta por respeto a tu pareja actual? Porque en los primeros años, en el principio, cuando él me dejó, todo lo que, lo poco que ganaba, yo alquilaba. Alquilaba departamento, mantenía a mis bebés, no tenía ayuda de él. Se me hizo difícil contratar, pagar un abogado para procesar un divorcio. Prefería lo que ganaba ocuparlo con mis hijos y darle de comer. Para De Boca en Boca, Priscila Tomalá. Priscila Tomalá.